Buen día jóvenes, vamos a continuar con este proceso de operaciones con grados, minutos y segundos. En videos anteriores ya pudimos destacar las distintas formas de obtener una suma o una resta con grados, minutos y segundos. Vamos ahora a realizar dos ejercicios de multiplicación. Tenemos entonces en el ejercicio A, 13 grados, 4 minutos y 5 segundos. Debemos multiplicarlo por 3. Usted hace su planteamiento normal, como si fueran de manera aritmética, 13 grados, 4 minutos, 5 segundos y lo multiplica por 3. Entonces usted resuelve de derecha a izquierda, 5 por 3, digo 3 por 5, 15 segundos y de una vez le van colocando sus adornos para que no se nos olvide. Luego multiplicamos 3 por 4, tenemos 12 minutos y 3 por 13, eso nos da entonces 39 grados. Entonces el producto que se obtiene al multiplicar 13 grados, 4 minutos y 5 segundos por 3, la respuesta es 39 grados, 12 minutos y 15 segundos. En ese primer ejercicio no hay dificultad, dificultad en el sentido de que los segundos o minutos están dentro del renglón correspondientes. Vamos con el segundo ejercicio. Hacemos el planteamiento de 7 grados, 21 minutos, 11 segundos, lo multiplicamos con 5. Entonces tenemos 5 por 11 nos da 55 segundos. Luego tenemos 5 por 21, eso nos da 105 minutos. Luego tenemos 5 por 7, tenemos 35 grados. Con el comentario que les hice al inicio, ahora tenemos una dificultad con los minutos que vamos ahora a romperla. Les recuerdo que los minutos y los segundos no deben ser mayor a los 59. En el caso de minutos deben ser 59, en los segundos deben ser 59, porque si asumen el 60 pues ya hay un cambio. En ese caso nosotros vamos a hacer una operación simple. Tenemos 35 grados, a 105 le vamos a restar 60 y decimos 10 menos 6, 4. Entonces colocamos aquí 45 minutos y 55 segundos. Pero ojo, como restamos 60 minutos y 60 minutos equivale a un grado, se lo sumamos al paquete de grados que tenemos entonces. Ahora efectuamos y tenemos 36 grados, 45 minutos y 55 segundos. Y ahí entonces tenemos la respuesta que cuando multiplicamos 7 grados, 21 minutos y 11 segundos por 5, la respuesta es entonces 36 grados, 45 minutos y 55 segundos. De nuestra parte, ha sido un placer darte el apoyo en este contenido. Recuerda que las matemáticas son fáciles, solo tenemos que saber interpretarlas, escucharlas. Ellas se dejan dominar siempre y cuando exista la voluntad en nuestro ser. Entretenerte en matemáticas con ER es la mejor opción que existe. Déjanos tus comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho y recuerda que estamos siempre dispuestos para servirte. Un placer.